Cada año cerca de 1.500 mujeres dan a luz en este hospital. En uno de cada 100 partos el bebé viene de nalgas. Hace dos años este centro puso en marcha de forma pionera la técnica de la versión cefálica externa, es decir, ayudar de forma manual al bebé para conseguir un parto natural. Ahora conocemos los últimos resultados. En nuestro centro esos datos se refutan, tenemos un éxito de un 50%, los eventos adversos han sido ninguno, nosotros con nuestra serie de 50 versiones y un éxito de 25, no hemos tenido ningún advento adverso ni hemos requerido realizar ninguna cesárea y la tasa de parto eutócico en las pacientes que han tenido una versión con éxito es de un 90%. Datos que se han hecho públicos en estas quintas jornadas de Atención Integral a la Mujer y al Niño, donde cerca de 400 profesionales han conocido iniciativas como la atención al bebé en el domicilio. La comarete un papel fundamental en el puerperi domiciliario. Anant a la casa d'esta persona, acompañándola, resolviendo los seus dubtes de la crianza y de ella mateixa, de cómo se siente ella, en esos momentos que estás cansada, de cómo distribuir las faenas de la casa. O los grupos posparto con la matrona, que favorecen el tránsito del hospital a la nueva vida en casa. Los grupos posparto vienen a sustituir a lo que ha sido la familia extensa, a lo que ha sido la tribu siempre, ese soporte social que las mujeres, las familias, necesitan para criar y educar a sus hijos. Proyectos que ayudan a mejorar la atención y la salud de la madre del niño con confianza y cercanía. La lactancia materna, el por qué llora, el si comerá adecuadamente, hay muchas dudas. Es un momento en el que, aparte de los cambios hormonales, te surgen muchas dudas. Y yo creo que tener un profesional a la mano para tirar de ellos es lo fundamental. Para todas mis dudas tengo a quién consultárselas, a quién, a mi matrona. Lo que tratamos con esta jornada, este año se titula así, esa vuelta a casa, es dar empoderamiento, es dar información a todos los padres y madres para que los profesionales nos pongamos a su altura y podamos siempre hablarles de forma clara y de forma que ellos disfruten más de esa maternidad y paternidad, que desde luego es un evento siempre positivo. Un foro de intercambio de ideas y conocimientos donde los profesionales han presentado 72 trabajos científicos. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sentimientos estás experimentando ahora mismo?